Un saludo a toda la teleaudiencia de News Media, estamos acá desde Sheraton en el marco del lanzamiento de esto que se conoce como Precios Campeones. Está el director de City Market con nosotros, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Todo bien. Comentanos un poquitito en qué consiste esto de Precios Campeones. Bueno, Precios Campeones es un concepto que nosotros llamamos sombrilla de marca o cobertura de marca, que es la primera iniciativa de City Market en términos de marcas propias y tiene como objetivo proponerle al consumidor un surtido de más de 140 productos de primeros precios, o sea, de precios súper baratos, englobados bajo este concepto de Precios Campeones, lo que le va a permitir al consumidor poder recorrer locales, buscar los Precios Campeones y saber que donde hay productos identificados con este sello de Precios Campeones, City Market garantiza el ahorro, garantiza la calidad del producto, y garantiza que si la gente compra todos esos productos, y ciena su canasta con esos productos, va a tener un ahorro significativo en sus compras del mes. Espectacular. ¿Esto ya se encuentra vigente? El lanzamiento va a ser el 18, si bien los productos ya se encuentran en nuestras gondolas, el lanzamiento va a ser el día 18 de agosto. Y bueno, contamos con esta propuesta creativa de decir los Precios Campeones son los precios que derrotan el Sowé, que es el duende maligno que nos persigue, y bueno, por eso lo lanzamos el 18, cuando el Sowé está ahí más activo que nunca, salen los Precios Campeones para derrotarlo. Muchísimas gracias Carlos y felicitaciones a la gran familia de City Market. Gracias por venir, hasta luego. Nosotros volvemos a Estudios con más música.